Diferentes instituciones del municipio se aliaron para llevar a cabo una estrategia comunicacional denominada Esencia Arcoiris, una apuesta por la garantía de derechos, la cual se está llevando a cabo por medio de plataformas digitales desde el pasado 1 de junio. Lo quisimos llamar Esencia Arcoiris porque yo creo que es algo que todo ser humano tiene y es que todos los seres humanos tenemos una esencia, entonces a nosotros como población se nos reconocen como los colores, entonces lo quisimos nombrar como Esencia Arcoiris porque es como la esencia que cada uno lleve por dentro, los colores, a veces son blanco y negro, pero también como todas las personas tenemos por dentro la alegría, la euforia, tenemos el espectáculo. Y lo que busca es que diferentes funcionarios, líderes, la comunidad en general se sensibilice frente a este reconocimiento y a la vez hablar desde su esencia, cómo se identifican, cómo se representan, cómo se ven a través del mundo y nombrarse también como aliados de la diversidad. En esta estrategia puede participar cualquier persona de la localidad, demostrando así que hay una alianza y un tejido por la protección de los derechos y el respeto por las diversidades. Fue con el motivo de sensibilizar la población del municipio y a todas las personas a las cuales les ha llegado el video y pues darles como un mensaje de reconocimiento también a la población diversa de que hicimos, de que estamos y que pues ha sido una lucha muy constante pero que poco a poco hemos podido abrir caminos tanto en el municipio como a nivel mundial en muchos ámbitos culturales, sociales y bueno todo lo demás. Porque si pueden observar en la campaña que las pueden buscar en las redes institucionales, tanto de la S. Hospital a Merced como de la Administración Municipal, todos son garantes de derechos, incluso tenemos desde protección a comisaría de familia, a representantes de la Administración Municipal, también podrán observar que está Secretaría de Salud y Bienestar Social, Salud Pública, todo el tema también de los medios de comunicación con una representante a Paz y Voz. Como es habitual, en el marco de esta conmemoración también se realiza anualmente un foro, el cual se llevará a cabo en los primeros días del mes de julio.